Música Natalia Cecilia Echeverría Espinosa nació el primero de octubre de 1983. Vivió su infancia en Quiroga, provincia de Imbabura, así como también en Quito y Machala. Desde temprana edad descubrió su gran interés en labores sociales. Conversamos con Natalia sobre su vida personal, su faceta como investigadora, divulgadora científica y su labor como presidenta de la Fundación Felicidad en nuestro país. Natalia, gracias por recibirnos aquí en tu casa. A ti, Marco Antonio, gracias por tu visita y por estar en tu prestigioso programa. Hablaremos un poco de lo que es tus inicios, tu infancia, tu adolescencia. Siete años en la localidad de Quiroga. Sí, en Imbabura. En Imbabura. Tú eres quiteña. Yo soy quiteña, nací en Quito. Pero al casarse mis padres, mi padre decidió llevarnos a vivir en el campo, porque él decidió que pasar nuestra primera infancia en el campo cerca de la naturaleza, de las vaquitas, de toda esa paz que te da el campo era importante. ¿Y qué significó eso para ti, para tu crecimiento? Espero hacer lo mismo con mis hijos, llevarles a vivir al campo. Porque son recuerdos que te quedan, que se marcan para toda la vida y son inolvidables, porque vives en paz, en comunidad, todo el mundo, armonía, todo, exactamente, ya, fuera de peligros. Y así que fue muy importante y muy enriquecedor para poder tener una noción de lo que es la vida, ¿no? Entonces, porque he pasado en varias, en varias regiones del país. ¿Algún elemento que siempre lo recuerdas en tu niñez, hasta los siete años, ahí en Quiroga? Sí, lo más lindo era las tardes, cuando los vecinos que tenían ganado iban a guardar ya las vaquitas. Entonces, nosotros siempre acompañábamos al vecino y el trayecto de subir la montaña, de tener el contacto con las vacas, a veces él las ordeñaba ahí con nosotros. Nos hacía probar la leche directamente sacada de la vaca, que es un sabor indescriptible, ¿no? Y esa aventura, ¿no? De todas las tardes, acompañar a los vecinos. Eso se te quedó grabado siempre. Eso se me quedó grabado siempre y siempre lo disfruté, siempre que lo recuerdo lo disfruto, ¿no? Como parte linda de mi niñez. Ahora, después de los siete años, ¿qué pasó? Ya regresaste a Quito. Sí, regresamos a vivir acá a Quito, porque mi papá tuvo, por su trabajo, tuvimos que regresar a Quito. Ya en Quito la vida se nos volvió más en casa, más cuidados, ya no podíamos ser tan libres. Fue a estudiar en la Escuela de la Providencia. Y luego, lastimosamente, mis padres se separaron, o no sé si felizmente, pero bueno, hubo ese episodio en mi vida. Así es. Y mi madre fue a vivir a la costa y mi papá se quedó acá en Quito. ¿A Machala? Sí. Entonces, nosotros fuimos... ¿Tú fuiste con tu madre? Yo fui con mi madre. O sea, todos los hijos fuimos con la mamá. Pero cuando ya terminé... Bueno, un cambio radical. Quiroga, Quito y Machala. O sea, Quito y Machala, claro. O sea, como que fue siete años acá, cinco o seis años en otro lado, y después nuevamente volver a Quito y... Pero eso es... Para mí fue muy enriquecedor porque pudimos ver las culturas del Ecuador, ¿no? La idiosincrasia, las formas de convivencia que tiene cada pueblo. Así que a nosotros, como hermanos, somos cuatro hermanos, nos fue bastante enriquecedor tener esa experiencia de vivir en varios sitios, ¿no? En la etapa de todo nuestro crecimiento. ¿Y cómo te encontrabas tú internamente después de ese golpe de shock que siempre significa la separación de los padres? Bueno, no fui consciente de eso hasta los 19 años. Yo siempre pensé que jamás me había afectado, ¿no? A los 19 años tuve una introspección, es más, que dio el... me hizo identificar el don que yo tengo, el de servicio público, el de trabajar por el prójimo, siempre estar cuidando, siempre me decían que era la mamá de los pollitos o la defensora de los pobres, ¿no? Desde chiquitita yo estaba luchando por los derechos humanos. Entonces, cuando hago esta introspección, veo que sí realmente tuve una afectación, ¿no? En cuanto... todos sabemos la seguridad, ¿no? De crecer con el papá y la mamá en ciertas... ahora que yo me dedico a eso, justamente, puedo darme cuenta las afectaciones que tiene un ser humano en cuanto a su seguridad, ¿ya? Pero cuando uno identifica, las trabaja, las supera. Pero si no sabe cómo hacerlo, es el problema y es justamente lo que yo estoy haciendo ahora con la fundación, ¿no? Entonces, a los 19 años... los 19 años fueron claves para ti, para tomar decisiones que finalmente te han servido para tu futuro desarrollo profesional. Sí. Y personal, por supuesto. Yo inicié la carrera de periodismo y lo pude ejercer como pasante, ¿no? Llegué hasta las pasantías. Justamente tengo una anécdota que el primer entrevistado mío fue un ministro, fue Raúl Vallejo. Ya. Entonces, para mí fue una gran sorpresa porque yo estaba trabajando en un canal de televisión privado y llevaba segundo semestre de comunicación social y así que yo dije, bueno, estoy trabajando aquí, por favor, permítanme hacer las pasantías porque era mínimo cinco meses, cinco semestres para poder hacer pasantías en un canal de televisión. Así que les convencí a los de recursos humanos y me permitieron. Entonces, mi primera entrevista va a ser a un ministro, entonces fue bastante enriquecedor para mí porque me enviaban con unas preguntas, pero la primera pregunta que le hago a Raúl, ya todas las preguntas anteriores ya no tenían sentido. Claro, porque te respondió todo lo que estaba ahí. O sea, no, no porque me respondió, porque me respondió algo diferente a lo que yo esperé que no me iba a responder. Entonces, tuve que yo manejar solita la entrevista y ahí me di cuenta que tenía un don también de comunicadora. Entonces, tenía el don de querer trabajar para la gente y el don de comunicadora. Entonces, en algún momento yo tenía que confluir estas dos características que yo me auto identifique y creé la Fundación Felicidad. O sea, a los 27 años, yo decía, bueno, descubrí ese don que tengo y siempre en los canales donde trabajé o en las empresas donde trabajé, siempre fui separada por defender los derechos humanos. Fui muy, muy revolucionaria, como todo el mundo me dice, ¿no? Una revolucionaria buena. Entonces, siempre fui muy luchadora por los derechos de los trabajadores y todo y siempre fui separada. Por todo lo que sucede habitualmente en los medios, en todos los sectores. O sea, en todas las empresas. Porque pasé por la empresa privada, por multinacionales, por medios de comunicación, públicos y privados. Y siempre yo veía esa cosa ahí que había mal y que yo lo señalaba. Entonces, siempre fui separada por luchar por el bien de la gente, ¿no? Y las empresas siempre luchaban por su propio beneficio. Entonces, al ver que yo tenía esta vocación, ¿no? Yo decía, tengo que materializarla de alguna forma. Aprendí comunicación, también soy comunicadora, tengo que confluir esto. Entonces, a los 27 años decidí crear la Fundación Felicidad. Primero se llamaba Fundación Holística para la Felicidad. Primero yo. Entonces, toda la gente pensaba que yo daba terapias de reiki o de relajamiento. Así que, como el fin era hacer, que la gente sea feliz por medio del conocimiento científico, dije ya, Fundación Felicidad. No tenemos a dónde más perdernos. La gente ya va a entender más o menos de lo que se trata y pude materializar en una organización social la Fundación. Natalia Echeverría, presidente de Comunicaciones para la Felicidad y de la Fundación Felicidad, que busca brindar alternativas para alcanzar la felicidad de los seres humanos utilizando las investigaciones científicas nacionales y mundiales. Galo René Echeverría, papá de Natalia. Siempre buena vida, inquieta, contenta, alegre. Siempre con la sonrisa en los labios, ¿no? Ayudar al prójimo, ayudar a la gente para que sea feliz. Entonces, eso ya quiere contagiar que no sea solo en la familia, sino que sea a todo el mundo. Yo creo que de ahí nació la idea de la Fundación Felicidad que ella tiene ahora. Y eso me ha enorgullecido a mí, me ha enorgullecido a la familia, de verle que ha ido conquistando las cosas que ella se ha propuesto. Es el sueño de ella de lograr que las personas vean lo que ella ve, que es cómo se puede lograr la felicidad y cómo está inmersa en todo. Y yo la admiro muchísimo, la verdad, porque es una guerrera y a mí me encanta la forma en la que ella habla y en la que dice que todo se puede lograr. Y así lo hace, lo logra. Ella tiene esa magia, es hacer que las cosas surjan, que las cosas se den, que las cosas se logren. ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero siempre lo consigo. Seguimos con Natalia aquí en el otro lado de, presidenta de la Fundación Felicidad y Comunicaciones. ¿Te consideras una emprendedora en estas circunstancias? Sí, claro, por supuesto, porque no había habido, y por lo que la gente percibe y lo que me dice, ¿no? Jamás habían visto una propuesta tan integral como la que yo propongo, tanto hablando comunicacionalmente, como ya proyectos para trabajar en el ser humano. Entonces, expliquemos lo que significa promover el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, del ser humano, utilizando la investigación científica mundial, básicamente. Claro. El fin de la Fundación de Comunicaciones para la Felicidad es aportar al ser humano conocimiento que ayude a gestionar su vida, pero este conocimiento va a venir avalado por los mejores avances en ciencia a nivel nacional y mundial, ¿no? Porque aquí en el país también tenemos los grandes referentes científicos que trabajan justamente por el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. Entonces, explíqueme un tema muy concreto para entenderlo. Para entenderlo. Por ejemplo, en la serie de ciencia que yo creo, tengo un programa específico sobre el cerebro. Para mí es muy importante que la gente sepa cómo funciona su parte neuronal, por qué siente lo que siente, por qué piensa lo que piensa, por qué actúa como actúa y cómo ella puede gestionar, aunque ya tenemos nosotros una predisposición genética también para ciertas cosas, cómo puede gestionar mejor sus decisiones para tomar buenas, buen camino, ¿no? Para alguna decisión que tome. Entonces, primero autoidentificándose, usando la herramienta de las neurociencias, de saber en qué parte de su cerebro está el manejo de la ira, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está? ¿Cómo se origina? Claro, claro. Primero, ¿cómo se origina? ¿En qué parte del cerebro se manifiesta esto? ¿Y qué alternativas y cuánto de este tiempo dura? Pues también tiene un tiempo de duración. Ahora, hay muchas personas que como desconocen y no saben gestionar este tipo de cosas, dejan que, por ejemplo, la ira sea... Predomine. Predomine. Y lo maneje. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo de lo que queremos nosotros llevar al ecuatoriano. Esta motivación del ser humano, esta búsqueda de la felicidad personal, ¿lo encuentras en cualquier edad o solamente para niños, jóvenes, adultos? Se inicia... ¿En qué momento es el adecuado? Se inicia desde la concepción, ¿no? Cuando hay un buen tratamiento a nivel... cuando se toman políticas públicas que trabajen por preocuparse por el ser humano desde el vientre materno, ya se comienza a crear un ser humano feliz, tomando las decisiones que debamos tomar, ¿no? Según las investigaciones. ¿Trabajas mucho con la mujer embarazada? ¿Con la mujer? Es fundamental. Es el primer paso. O sea, podemos... yo puedo crear proyectos y tengo proyectos para trabajar con personas de cualquier edad. Pero para crear una sociedad mejor y que todo vaya en conjunto, es primordial trabajar desde las mujeres que están en gestación para que las siguientes generaciones tengan ese beneficio. Pero actualmente, al inicio, detecta que está embarazada e inmediatamente hay que trabajar. Es más, antes de gestar, si uno puede trabajar en el ser humano en la gestión emocional, sería mucho mejor. Bueno, tendríamos menos problemas de todo tipo, ¿no? Pero lo fundamental es trabajar en el ser humano desde la concepción, porque desde ahí nace un ser humano, se va a desarrollar, va a ser menos destresado, más destresado o con más tendencia a la drogadicción o a enfermedades mentales o a la delincuencia. Así que yo hice un programa de televisión para todo público y para que las personas entiendan cualquier tipo de persona pueda entender el programa. Entonces, el programa El Ladrón de Cerebros, que es justamente tu programa El Ladrón de Cerebros de Ecuador, muestra todo lo que tú estás explicando, todo este análisis científico que va hacia el desarrollo del ser humano. Claro. Claro, es una introducción a la ciencia. Te dije en particular del programa El Cerebro, pero hablamos de biodiversidad, hablamos de biorriqueza, hablamos del cambio climático, de la evolución. O sea, es un programa introductorio a la ciencia para que las personas y para que los ecuatorianos puedan después recibir el próximo contenido de la próxima serie que viene. Son 13 capítulos. 13 capítulos es la primera serie que hicimos. La siguiente serie que viene ahora, todas las series que vienen de ahora para adelante van a ser específicas. La siguiente es solo sobre neurociencia, una serie igual de, van a ser de 12 o 8 capítulos, todavía no lo sé. Y voy a hacer una analogía entre el cerebro humano, el universo que hay en el cerebro humano y el cosmos. Entonces, va a ser del cerebro al cosmos la siguiente serie. ¿Participan científicos ecuatorianos? ¿Ellos explican sus investigaciones? Sí, sabes que ha sido para ellos tan grato el que yo haya creado un espacio para difundir su trabajo porque eran invisibilizados prácticamente los científicos ecuatorianos. No se sentían visibilizados ante la sociedad. Entonces, cuando íbamos... Como que su trabajo no tiene mucho... Claro. Entonces, cuando íbamos con cámaras, maquillaje y toda la producción que se requiere para el programa de televisión, ellos se sentían, yo les veía, ¿no? Se sentían halagados. Dicen, nunca antes nadie, ningún canal de televisión hizo este trabajo por nosotros de difundir a la población cosas que son buenas que sepan que estamos haciendo en beneficio de nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando ya venían maquillaje y todo, y se mostraron muy dispuestos porque, como son científicos, utilizan terminología científica. Entonces, la gente no iba a entender si ellas utilizaban. Entonces, se demostraron muy dispuestos con la guía del director de guión para bajar a palabras sencillas que la gente de a pie pueda entender el concepto que es básico. ¿Cuál ha sido la respuesta que tú has recibido, justamente, una vez puesta en escena este tipo de programas? ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad? Los comentarios en las redes sociales han sido indescriptibles. Incluso, yo traje un presentador español por dos razones. Una, porque tenía un currículum que me convenía. Venía haciendo divulgación científica para el MIT, para Harvard, ¿no? Y tenía el conocimiento que yo requería. La solvencia necesaria para el programa de televisión. Claro. Pero ahí descubrí que tenemos también ecuatorianos que pueden hacer eso. Ya. Ya. Me mandaron muchos sus hojas de vida. Tenemos una cantidad de hojas de vida en las redes sociales. Diciendo, ¿y por qué no me contrató a mí? Le dije, justamente, eso es lo que le quería provocar. Traer a un extranjero que choca, ¿no? Un poco. Claro. Y para que, justamente, ustedes tengan esa reacción y me digan. Yo también estoy aquí presente para poder también trabajar. Y ahora ya está en el siguiente proyecto. Entonces, ya puedo yo incluir a otros comunicadores científicos que los tenemos. Entonces, y con cuanto a la sociedad, las personas que han comentado desean, por fin, hay un programa que sea ecuatoriano. Porque hay muchos programas que sí difunden, por ejemplo, la televisión pública, que son muy buenos, de alto nivel científico, pero son extranjeros. No se había creado nunca algo ecuatoriano. O sea, ver el Gotopaxi, cuando hablo de la geodiversidad, los movimientos que han creado las placas tectónicas y todo esto, ¿no? Que es del país, ¿no? Entonces, para ellos ha sido maravilloso y se conectan más con el programa. ¡Suscríbete al canal! Natalia, este es un lugar muy hermoso. Tú vives acá. ¿Te recuerda tu infancia también, de vivir en la naturaleza, convivir con todo esto? Claro, es, por ejemplo, una de las cosas que se ha perdido en la sociedad ecuatoriana, que ahora vivimos rodeados de cemento. Yo te comentaba que estuve viviendo yo por la González Suárez y sí llegué a estresarme un poco. Y venir a vivir a este lugar fue para mí un regalo, que está cerca de la ciudad. Y vivo en la naturaleza prácticamente, en la montaña, despertarme con el sonido de los pajaritos y de todas las aves que hay por ahí. Todavía es posible eso en este mundo. Todavía es posible y eso se debería tratar de que prevalezcan los sitios de áreas verdes. Porque además científicamente se ha comprobado que la gente que tiene contacto con áreas verdes en su día le trae mayor tranquilidad. Hicieron un estudio en Brasil donde no tenía la posibilidad de tener campo, por ejemplo, un árbol o algo. O sea, gente que vivía solamente en la ciudad y en la ciudad y todo. Y en los lugares de trabajo lo que optaron es por hacer cuadros con paisajes naturales y eso le ayuda. Y esa sensación de estar allí. Exactamente. Entonces, cómo esto nos aterriza más como seres humanos y nos tranquiliza además. Porque nosotros pertenecemos a la naturaleza, no al cemento. O sea, eso fue una creación del hombre. Ahora tú, en tus nuevos proyectos, hemos hablado ya de tu fundación, del programa que ya cumplió su etapa con los 13 capítulos. ¿Estás hablando de nuevos proyectos que tienes de aquí en adelante? Sí, por supuesto. Los proyectos no van a tener fin, nunca van a tener fin. ¿Siempre habrá cosas que hacer? Siempre, sí. Solo ahorita en este inicio tengo cerca de 80 proyectos. No sé si los vas a cumplir todos. Los voy a cumplir todos y más. Y además, espero que después deje un legado que pueda continuar haciéndolo. Sí, voy a preparar la siguiente serie de ciencia que se llama Del Cerebro al Cosmos. Del Cerebro al Cosmos. Que solo va a ser pura neurociencia. Y también hacer una analogía. ¿Y por qué solo pura neurociencia? Porque la parte más importante del cuerpo yo creo que es el cerebro. El cuerpo, el cerebro es el que, si no tenemos a un cerebro dominado, pensamientos, emociones y todo ese tipo de cosas, vamos en una vorágine suicida y sin control. Entonces, saber cómo funcionamos por dentro en cuanto al cerebro para mí es fundamental. En tu vida diaria, todo este conocimiento que tienes, el conocimiento científico, ¿cómo te lleva a tomar las mejores decisiones? Porque he aprendido el tema de la gestión emocional que ha sido muy importante. O sea, dejar que cosas no prevalezcan más que el tiempo normal que deberían permanecer. Ni los momentos de euforia, ni los momentos de tristeza. Me considero una mujer feliz. Proclamo la felicidad y sé que se lo puedo lograr. Porque la felicidad es una decisión. No es un estado de euforia o de alegría que mucha gente lo malinterpreta. Es una decisión. Entonces, tú decides hoy día ser feliz. Yo decido hoy día ser feliz. Entonces, eso requiere... Pese a las circunstancias, a las deudas, a la falta de trabajo, a todo eso. O sea, hay cosas que no podemos controlar. O sea, todo lo que nosotros no podemos controlar, no podemos estresarnos por cosas que no podemos controlar. Debemos preocuparnos por las cosas que podemos controlar y están en nuestras manos. O sea, sí es cierto que tenemos deudas, se nos muere un ser querido. Pero yo no dejo de ser feliz por eso, porque no lo puedo controlar. Si me dolerá, pasaré un luto y también terminará el luto. Entonces, es saber gestionar ese tipo de cosas. O sea, si tengo una deuda grande y no sé cómo resolverla, pues no puedo preocuparme tanto por eso, porque ya habrá un camino para resolverlo. Entonces, mi vida no puede... Debes tener una vida normal y enfrentar las cosas como son. De la mejor forma. Que eso no te lleve a deprimirte o a ser infeliz en todo momento. Claro, que las cosas externas no interfieran en tu estado de bienestar. Ya, porque no puedes controlar. O sea, y lo que sí puedes controlar, pues sí debes trabajar en ello, ¿no? Pero el éxito de la felicidad es no verse afectado por las cosas externas. ¿Todos tus conceptos, tu filosofía de vida, lo has podido dar a conocer en el exterior? Sí, participé, como te había comentado, en la OEA en el 2015, justo cuando Barack Obama y Raúl Castro se unían. Entonces, era como neurálgico. Sí, fue como neurálgico. Fui y participé en el foro de jóvenes y fue recibida de la mejor forma, ¿no? Y todos los jóvenes se sentían sorprendidos de todo lo que podemos hacer. Y que a veces ellos se meten mucho, los jóvenes quieren meterse mucho como temas políticos. Entonces, trabajemos, si quieres ser político para ayudar a la gente, pues ve a trabajar para la gente. No necesitas ser político para trabajar por la gente. Ahí he asistido a muchos congresos, se llama Congreso de Mentes Brillantes, donde están premios Nobel, neurocientíficos de alto nivel, gente de la NASA, que se reúnen a debater problemáticas del mundo. Y yo voy ahí, ¿no? Con mi fundación me presento y ellos tienen un impacto, porque me dicen, y tú, 30 años, ahora tengo 34, ¿no? Por ejemplo, ese tiempo. 30 años, la gente de tu edad está dedicándose a seguir masterados y buscar profesión y crear riqueza solo para ellos. No están interesados en trabajar en el prójimo. La gente de 60 años comienza ya a hacer esas preguntas existenciales. Y tú estás trabajando en eso. Entonces, ha habido una admiración por parte de ellos. Y que a mí me han hecho que yo ratifique más mis... ¿Cuál ha sido tu mayor felicidad hasta ahora? Hasta ahora, mi mayor felicidad en mi trabajo. En mi trabajo. Sí, o sea, todo lo que voy descubriendo cada día, aprender. Mi trabajo ha sido... ¿Volverías a hacer lo que estás haciendo? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es parte de lo que soy ahora, ¿no? Tuvimos la oportunidad de compartir a profundidad junto a Natalia, uno de sus hobbies preferidos, el estudio del cerebro y la neurociencia. Una infinita pasión que nos muestra con mucho entusiasmo. Acá nos encontramos en el Museo Interactivo de Ciencias junto a Natalia, quien nos va a conversar un poco más sobre el estudio del cerebro, pero a fondo. Aquí tenemos un gran cerebro gigante. Cuéntanos un poco más de ese estudio de la neurociencia. Bueno, una de mis hobbies y pasiones es el estudio del cerebro, ¿no? Para comprender el comportamiento humano y todo. Se han preguntado cuál de las dos piezas es más grande. ¿Qué dices, Víctor? ¿Cuál es más grande? A primera instancia se ve que la franja púrpura es la más grande. Pero bueno, veamos cómo nuestro cerebro nos engaña. Y son exactamente del mismo tamaño. ¿Son del mismo tamaño? Sí, son percepciones que el cerebro nos da según nuestras experiencias y de las formas que tengamos de ver. Ahora, me vas a ayudar para que la pieza amarilla sea más grande que la morada. ¿En serio? Vamos a comprobarlo. Así que, ayúdame a jalar con todas tus fuerzas, todo lo que puedas. Jalamos, jalamos, jalamos. Y está lista. Y lo podemos ver como la amarilla de repente creció y es más grande que la púrpura. Pero en definitiva, las dos siempre van a seguir siendo del mismo tamaño. Muchas gracias, Natalia. Gracias a ustedes.